¡Suscríbete al canal! 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 Un jugador que esté más cerca. Efectivamente. Es que la idea es que muchas veces se ha jugado en el doble pivote. Es un jugador de mucho recorrido, muy trabajador. Falta el puntito de magia quizás para ya enlazar con Ander, Ronnie, Leo que acaba de llegar. Un extremo quizás diferente porque Rubén le va a costar también adaptarse. Celu no es un jugador que tampoco haya jugado en segunda división muchos minutos tampoco. Entonces falta mucha mordiente arriba. Y luego sobre todo un central. Para mí un central es fundamental. Ha dicho esta mañana Carlos Laseras que están buscando también un central. Pues fíjate que un central lo tenía. Para mí lo tenía. ¿Qué era? Caneda. A mí Caneda después de la temporada que hizo... Mira, yo te digo que Caneda igual no es para jugar de inicio. Pero lo que hizo el otro día, los últimos 5 o 10 minutos con tres centrales, Caneda es perfecto. Porque les organiza a todos. Caneda sabe colocarse y Bobadilla se lo comió también porque salió frío y ellos atacaban. Pero Caneda hubiese sido un jugador, para mí, de banquillo, muy válido. El tema de las fichas U23, que ya cambia la política de segunda a la segunda, como dice Juan Carlos, en el sentido es que es perfecto. O sea, el análisis de introducir a Bobadilla. Que ya me parece un jugador y un proyecto de jugador fantástico de la casa. Y buena temporada hizo. Sí, sí, sí. Viene de una lesión muy complicada. Y va a una categoría más complicada todavía. Caneda, que tiene experiencia para dar y tomar. Es que eso ya es decisión del entrenador. No, esto está claro, está claro. Si te extraña que eso, pues, no sé, por ejemplo, Alex Pérez es un fichaje que por envergadura es muy bueno. Pero es que no jugó ni 100 minutos en la segunda, ¿eh? Ya. Ojo, ¿por qué viene aquí? Es que hay que analizar todo también desde un contexto diferente. Yo, de todas las maneras, cuando ficharon a Alex, hablé con Borja, que fue compañero de Borja Viguera, fue compañero de él durante dos temporadas en el Sporting. Y me habló muy bien de él, ¿eh? Me dijo que no sabía qué había pasado en el equipo este de la Liga Alemana porque no había jugado. Pero en Gijón estuvo jugando, jugó bastantes partidos y a un nivel bastante bueno. Un hombre que debe sacar bien la pelota, dijo, y que puede ser muy grande, muy bien el balón parado. O sea, yo creo que ha sido un fichaje acertado también, ¿eh? Yo creo que además se va a moldar pronto al equipo, a las ideas de Sergio. Yo creo que va a ser. Ahora, ¿que haga falta algún complemento más? Hombre, pues yo a Borja no lo veo mal tampoco. Lo de Caneda, pues, joder, es que habrá pesado mucho el tema de los 42 años. Habrá eso pesado mucho. Pero, Felipe, pero, a ver, pues, yo estoy de acuerdo. Como un premio a su trayectoria en el gobierno que se había comportado, el hecho de dejarle un añito más para estar ahí, porque además me cuesta que... Bueno, que hizo gusto, salir en la segunda parte, cuando lo necesita el equipo... Me cuesta que en el vestuario lo gestiona fenomenal, con su nombre muy querido, que no iba a crear ninguna polémica, incluso, aunque no jugara de titular. Pues sí, pero, oye, los otros tienen la iglesia... Es un entrenador en el campo y en el vestuario. Sí, sí, es muy importante. En estas categorías es lo más importante. Yo cuando lo fichó la sociedad dije que creo que han acertado, porque van a tener un segundo entrenador dentro del vestuario con los chavales y para la segunda vez, luego, va a ir. Y vamos a ver la clasificación un poquito de la liga Smart Bank. Qué bien suena esto, ¿eh? La clasificación de segunda división, porque ya hay equipos que están Felipe, Buhi, señores, despuntando. O sea, ahí tienes el español. El español es que ha mantenido el bloque. Sí que se oye últimamente que Raúl de Tomás es una opción para Atlético de Madrid, que como lo pierdan, pues, evidentemente, quizás pueden ser 15-20 puntos sin exagerar, porque es que se puede hinchar en segunda división. Raúl de Tomás... Es que la base del equipo, bueno, el otro día 3-0 ha ganado el Bracete. Luego, el Tenerife sí que le gana al Málaga, que el Málaga está un poco... Sí, un poquito, sí. Pero bueno, sí que es verdad que hay 3-4 equipos que se supone que van a estar arriba, pero bueno, es que segunda división es que hay unas locuras. Son 42 jornadas y ha habido descensos surrealistas. Luego, ascender cuesta mucho porque puedes tener un último tercio de temporada muy buena y es que automáticamente te metes sexto, ya es plaza de play-off. Es que es una categoría muy igualada. José, la Unión Deportiva-Lobreña es cuarta por la cola. Primera jornada. Primera jornada, pero hay que contar con que aún también faltan por jugar cuatro partidos. Cierto. Perdón, cuatro partidos. Dos partidos, que son cuatro equipos, que es lo de menos. Pero bueno, lo importante que queda, que yo siempre soy de esa idea, quedan 41 partidos por delante. Volvemos a repetir, hemos pagado el peaje. Tienen que llegar fichajes. La semana que viene, que ahora lo comentaremos, no jugamos porque Girona, igual que está la jornada pasada, descansa al haber competido hasta el final en el play-off de ascenso a primera división. Y entonces nos queda una semana por delante un bonus gratis para poder seguir reajustando y que pueda venir algún jugador más que entre en la dinámica. El siguiente partido es en las Gaunas ante el Castellón, otro recién ascendido. Conocido. Sí. Sí, y además, fíjate, lo que he estado viendo es la clasificación de los seis primeros, la sorpresa es el Castellón. Todos los demás son equipos que en teoría van a estar ahí arriba, en teoría. Pero el Castellón, también es una cosa muy importante, que es lo que ha hecho la UDL. Mantiene la base, el Castellón ha mantenido la base con cuatro fichajes, creo que ha hecho hasta ahora. Y están jugando, pues está jugando el Carles Salvador, está jugando la Peña, está jugando la defensa prácticamente la del año pasado. Entonces, fíjate cómo se han puesto, ganando uno o dos. Y ten en cuenta que hay tres equipos que son muy favoritos para estar arriba, que son Almería, Girona, Zaragoza, que tienen presupuestos... No, Leganés, cuidado, que tienen ese señor Leganés. Cierto, cierto. Que tienen presupuestos... Y el Rayo... Efectivamente, eso es. En Leganés ya jugó, pero sobre todo esos tres me refería porque no han jugado y son equipos esos tres que van a estar arriba seguro. Felipe, y sin ver al equipo en las gaunas, de momento. Esa es la pena, la pena, cierta envidia del balomano, que se ha sabido organizar y van a tener ahí, pero aquí hay organismos superiores que son los que mandan y aunque el gobierno de la Rieja pueda permitir que en las gaunas entraran hasta mil espectadores, por lo que pone la normativa, pero de momento creo que va a ser complicado. Pues lo tenemos que ir por la tele, no queda otra. No queda otra. Es así. Nadie nos lo iba a decir, ¿eh? Luego ves en otros países que ya, claro, cada país y cada casa entiende su normativa. Ayer en Francia, no sé qué aforo entra, pero hay mucha gente y aparentemente se veían dos butacas de distancia, o sea que pongamos el caso que fuera aquí en Logroño 16.000 espectadores, aunque no complete esto del aforo, 4.000 personas pueden entrar perfectamente, 4.000, 4.500, eso únicamente en la parte baja, contando toda la parte baja, todo el aro. El tema son los accesos y vomitorios, lo más incontrolable, porque pueden entrar, digamos, con diferencia de tiempo a picar el carnet, pero luego la entrada, el tema de los bares, cada vomitorio tiene su... Y es lo que iba a comentar, que ayer estuve viendo el final del partido del PSG y se veía que en el fondo, que aparentemente era el fondo de los ultras, en vez de estar todos separaditos, estaban todos juntitos. Entonces, claro, me imagino que aquí en España, lógicamente, se irían temiendo eso, que dentro de que te dejen entrar y cumplas las medidas, siempre haya, al final, un intento de unirse a la gente para animar, porque estar animando a metro y medio, dos metros, es animar, pero como que no notas el calor del otro que te está empujando. Vamos a ver, nos va a esperar todavía por delante dos o tres meses de espera y a ver cómo se torna todo, pero yo pienso que hasta más allá de Reyes no podremos entrar. La salud es lo más importante de todas formas. A ver, la salud, pero... El otro día yo estuve viendo un partido, bueno, leí que un equipo de tercera división, un amistoso, había 500 personas viendo y estaban separados en la tribuna. Si eso se puede hacer, lo que ha dicho el PSG con los aficionados que tiene que son radicales, yo lo veo muy fácil, se juntan 100, cojo a los 100, les rodeo y les digo carnet de socio, ya no volvéis a entrar, se acabó, o lo tomáis o lo dejáis. Pero hay medidas. Las autoridades tienen más miedo al tema de la entrada y la salida del campo a las aglomeraciones que luego a la redistribución dentro del campo que la gente normal, entre comillas lo de normal, vamos a mantener las distancias y vamos a sentarnos cada uno en nuestra butaca y no va a haber ningún problema. El problema es el pre- y el post-partido. Incluso hasta cuando hay gol. Encima llega a última hora y todo el mundo quiere entrar rápido. Eso también puede favorecer a las aglomeraciones. Es lo que digo, es que a mí es que este tema, evidentemente es primordial el tema de la salud, pero es que por ejemplo la Unión Deportiva de Argoños hizo la foto del once titular separados y a los cinco minutos hay un córner. Sí que es como raro, como incongruente un poquito. Hay un gol y la gente en las gaunas aunque esté separada se va a alegrar, va a saltar, se van a empujar, se van a abrazar, hasta qué punto es controlable. Difícil, muy difícil. Por eso pasa lo que pasa que directamente cerramos. Pero ahí ha entrado como siempre y como en todo la responsabilidad de cada persona. Claro, esto es muy complicado. Que luego pues tanto se ha hablado que ya nos hemos olvidado y se ha hablado aquella acumulación masiva de gente que hubo en Murrieta que no fue tan masiva. Hubo gente, sí, pero estaban allá las fuerzas de seguridad del Estado y no actuaron por algo seria porque tampoco hubo tal masificación. La gente iba a ir... Yo no fui... Fue una noche un poco rara. Yo no fui. Pero la verdad que el comentario de mucha gente que estuvo allá era que la gente iba únicamente por el cotilleo de ver que había y marchaban directamente. Más que por celebrar allá en la institución. Pero lo cierto es que tampoco hubo unas consecuencias. No, no, no. Esperábamos algún rebrón. Si es que hay países que lo llevan contra de otra manera más libertad no llevan incluso las mascarillas y hay menos rebrote que aquí. Es que son cosas que no entiendes. Es que es algo surrealista. Esperaremos de todas formas. Bueno, lo vamos a hacer. Claro, no queda otra. ¿Le va a venir bien este parón? Felipe, de cara al partido del Castellón. Me imagino que porque va a dar tiempo a ver lo que hay que fichar a recomponer lo que se ha hecho en Gijón y luego teníamos un rival como el Girona que hubiera sido complicado. Va a ser complicado también el día que se juegue pero ahora más poco y entonces ya da tiempo a preparar el partido contra el Castellón al equipo al que me imagino que conocerán sobradamente a pesar de que haya incorporado un jugador nuevo y entonces a ver si se completa bien el principio de temporada y se consigue una victoria ante el Castellón que sería muy importante para los animos de todos. Segunda división, Buggi. A mí es que no se me olvida. Ayer cuando hablé con José dice es que esto ya son palabras mayores estamos en profesional. Es que es así. Estamos en profesional y con lo importante que es tener un buen terreno de juego para entrenar estoy viendo que están entrenando en el Mundial en hierba artificial. Fíjate, tema profesional en un campo de hierba artificial que hay la velocidad no coges la de un campo como por ejemplo el del Sporting. Entonces no es lo mismo entrenar en un sitio que en otro. Y eso han dicho que hay que levantarlo ¿no? No, pero no me refiero a eso. Yo me refiero que un equipo profesional que no entren en hierba en las mismas condiciones que va a jugar eso me parece... No sé. Esa solución tiene... Que va en su contra. Claro. Va en su contra totalmente. Todos los entrenamientos creo que descansan un día hoy descansado. Hoy descansan. No hayan descansado. Pero sí que me dice Buggi que el de cuatro días es que automáticamente los cuatro no lleva natural. Claro. Y ya no es segunda B que hay... Y no es lo mismo. En segunda B era muy superior pero aquí ya eso influye muchísimo. Imagino que han elevado los días de hierba natural. Imagino que los han... Ahora como no se puede entrar no lo vemos. Yo por fotos que se van publicando y demás... Yo suelo pasear por allí y los veo jugando mucho en el campo de hierba artificial. De hierba artificial. Las imágenes salen en el artificial. Yo pienso que sí. Las imágenes que han salido todos eran hierba artificial. Sí, pero son imágenes de archivo que igual son de hace... Yo creo que dos veces a la semana vas por allí y los veo en el campo. Vale, eso es otra cosa. Sí. Otra cosa es que esté mal el campo, las raíces, el problema que hay en aquel campo pero bueno, yo creo que lo han arreglado dentro de lo que cabe y lo pueden aprovechar y luego entrenar un día en las raunas que hasta ahora no se estaba haciendo. Lo que ahora también sería importante es que el ayuntamiento dé un paso que yo sé que las cosas de palacio van despacio pero el ayuntamiento debería de dar de alguna forma un paso para acelerar, tratar de acelerar el tema de la licencia que tienen que proporcionar a la Unión Deportiva de Oroñes para que pueda empezar como dice Félix a mover la tierra de la parcela que se ha comprado para hacer la ciudad deportiva y realmente es que Félix quiere hacer un campo de hierba natural para empezar a entrenar en un campo de las medidas de las gaunas con dos barracones para poder ducharse y punto. es que tampoco quiere más. Lo que pasa claro que hemos oído todos el tema de la ciudad deportiva con el hotel, con la residencia Félix quiere empezar con eso. ¿Qué ocurre? Que el ayuntamiento pues lleva una serie de procesos y de... Hay un plan parcial de por medio y hay canalizaciones que no están hechas y es poner una ducha que parece sencilla pero una ducha tiene que llevar a un canal donde el agua vaya y allí no hay nada la luz la luz, placas solares hasta la temporada que viene no va Ah, correcto, correcto Félix en la asamblea de feministas que por mi esa velocidad que le quieran dar al asunto y yo no hablo de especulación de ningún tipo ni a... No, no, no pero pienso que debería... Jogar un campo de hierba artificial y con su barracón con duchas otra cosa sería igual nada más poner lo que es el césped incluso ir en autobús o ducharse luego en otro sitio Oye, que Juan Carlos se ha jugado en primera división y se ha entrenado y se ha ido en autobús y se ha vuelto a duchar en autobús también Y en el feriado con piedra Y no pasaba nada ¿No, Buhi? Había algunas heridas Y las gaunas estaban mal estado Peor que ahora El gaunas era una gozada Pero en ciertas épocas El césped de las gaunas yo creo que era de los que mejor se recuperaban de toda la división Sí, pero había ciertos partidos que sí que... Además hasta favorecía Pero no era veces que pasaba una nube y la manera funcionaba Aquello era todo Funcionaba Yo en la época de Buhi en primera división Bueno, anterior incluso cuando vosotros erais ni habéis nacido en segunda división con Román Galarraga de entrenador jugar el berceo por la mañana un partido mientras estaban regando las gaunas para que por la tarde no solamente estuviera regado sino que estuviera pisado y embarrado Lo que era el... Ahora eso es... Más luego... Más luego en el anticripte el anticripte que era ya automáticamente regar demasiado el campo Ya eso es otro plan que había Y lo bien que os iba Buhi Es que aquí mucha gente mucha gente no ha conocido el campo del feriano Posiblemente no Pues aquí el campo era como muy pequeño no había luz y había hasta como no te voy a decir piedras pero había momentos que te hacías heridas y entrenábamos allí porque no había otro sitio para entrenar Y hemos entrenado incluso detrás de las gaunas viejos que la carretera está al lado hemos entrenado allí En los terrenos que era hasta complicado hasta pasar y cuando se calaban los balones había que esperar por si venía algún coche o algún camión que te podía pillar En la circunvalación no es lo que era ahora no estaba soterrada estaba a nivel de... Que el equipo estaba en primera división Que ya lo sé Estos son historias para contar también un día o habría que contar historias del infrafútbol Venga, a ver si es verdad Anda, cogen las copas señores vamos a brindar lo que digo por la Unión Deportiva Logroñés y también por la temporada deportiva de todos nuestros equipos y todos nuestros deportistas Muchísimas gracias Salud A todos Que tengáis buena semana Señores Así ponemos el punto y final a esta Rioja directo de hoy Que tengan una buena semana Nos vemos pronto Gracias Gracias